Música No va a doler imaginar y darle vuelta a lo que ya no puede ser Odio ser en esta historia la persona que se va pa' no volver Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Dicen que la vida es corta Y pronto se me va a pasar Pero las horas se hacen largas pa' volver a comenzar Procesar que no soy yo me cala un chingo Pero me toca aguantar Pero me toca aguantar Este adiós no va a matarme Ah pero como va a doler Imaginar y darle vuelta lo que ya no puede ser Odio ser en esta historia la persona Que se va pa' no volver Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Dicen que la vida es corta Y pronto se me va a pasar Pero las horas se hacen largas Pa' volver a comenzar Procesar que no soy yo me cala un chingo Pero me toca aguantar Este adiós no va a matarme Ah pero como va a doler Imaginar y darle vuelta a lo que ya no puede ser Odio ser en esta historia la persona Que se va pa' no volver Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Dicen que la vida es corta Y pronto se me va a pasar Pero las horas se hacen largas Pa' volver a comenzar Procesar que no soy yo me cala un chingo Pero me toca aguantar Este adiós no va a matarme Ah pero como va a doler Imaginar y darle vuelta lo que ya no puede ser Odio ser en esta historia Odio ser en esta historia la persona Que se va pa' no volver Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Dicen que la vida es corta Y pronto se me va a pasar Pero las horas se hacen largas Pa' volver a comenzar Procesar que no soy yo me cala un chingo Pero me toca aguantar Este adiós no va a matarme Ah pero como va a doler Imaginar y darle vuelta a lo que ya no puede ser Odio ser en esta historia la persona Que se va pa' no volver Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Dicen que la vida es corta Y pronto se me va a pasar Pero las horas se hacen largas Pa' volver a comenzar Procesar que no soy yo me cala un chingo Pero me toca aguantar Pero me toca aguantar Este adiós no va a matarme Ah pero como va a doler Imaginar y darle vuelta Lo que ya no puede ser Odio ser en esta historia La persona que se va pa' no volver Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me dejas Serás esa espinita que jamás podré sacarme No funcionó en reconocerlo la coraje Que solo en sueños te pueda tener Difícil olvidarla a usted Con el recuerdo me conformaré Con el recuerdo me conformaré Con el recuerdo me conformaré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.